Chicos, si este vídeo llega a 30.000 likes en menos de 24 horas voy a ir a Barcelona a buscar a Gigi Porque no puedo dejar que se vaya por mi culpa Así que chicos, vamos con el vídeo Y vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy aquí, estoy contento, estoy alegre, estoy con fuerza Porque Gigi no se ha abandonado de la casa No, es mentira La verdad que me siento un poco mal porque Gigi se ha ido de casa después de la broma que le he hecho No sé muy bien si es por mi broma, no sé si es muy bien porque necesita ver a sus padres O no sé por qué, pero se ha ido de casa Pero qué pasa, que Oscarito está contento, está animado, está feliz Y quiere hacer una broma porque ha descubierto que Cristina está durmiendo la siesta Y si Cristina está durmiendo la siesta, Oscarito se va a infiltrar en la cama Quiero ver cómo reacciona Cristina cuando me meta en la cama A ver qué dice, a ver si me dice Oscar, qué coño haces O dice, Oscar, qué guapo eres No sé, una de las dos cosas Y para ello necesito que Exy, nuestro gran amigo Nuestro gran cámara, nuestro gran fotógrafo Nuestro gran de todo, me ayude Exy Exy, me puedes ayudar Estoy muy motivado, tío Estoy a tope jefe de equipo Mirad, chicos, por cierto, tenemos sofás en casa, increíble A juego con mi pelo A juego con el pelo, con la sudadera, Exy Por cierto, tenéis fotos en Instagram y en mi coche nuevo It's Exy It's Exy Pues eso, chicos, Exy Se me ha ocurrido hacer una broma un poco épica Un poco, bueno, muy épica, no, un poco épica A ver qué broma Cristina está durmiendo la siesta Y quiero meterme en la cama con ella Y ver cómo reacciono O sea, te quiero meterme en la cama con ella y estando allí y fuera, eh, es un cerdo No, porque, escuchadme Que no pasa nada Es como siempre está en tu contra A ver, escúchame, yo no estoy con Gigi, no estoy con nadie ¿Sabes qué pasa? Ah, no estás con ella No, no estoy con ella Porque ella no quiere que esté con ella Bueno, venga, yo te sigo el rollo, pero no tengo nada que ver No, escúchame, tú Contigo hay un chico enfadado que lo sepas Bueno, Xy, te pido perdón No, eso no te flipes ¡Ah! 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 Bueno, ¿qué quieres? Pues que me ayudes, que cojas la cámara, que grabes la reacción, que hagas cosas, que te muevas, que no estés en el sofá sentado, que los he comprado Sí, chicos, esos sofás los he comprado yo ¿Los he comprado yo? ¡Una mierda! Xy, no los has comprado tú, tío, no mientas ¿Por qué te crees que estoy arruinado? Yo no tiene dinero para pagar el alquiler y se compró dos sofás ¡Bueno! Escúchame, el alquiler, yo pago mi parte Bueno, mi parte sí que tengo dinero Ah, claro Xy, escúchame, estoy un poco nervioso porque no sé cómo vamos a reaccionar Ah, hombre, ¿por qué difamas y por qué mientes al público? No estoy difamando ¿Pero Cristina está durmiendo o no? Sí, Cristina está durmiendo y aprovecho este vídeo porque está durmiendo en mi habitación Porque sí, ahora mi habitación es de las mejores Tiene un sofá, como estáis viendo La he ordenado un poco, la veréis rara Pero Xy, la prueba va a empezar Venga, tres Tres, dos, uno Voy para la habitación Estoy un poco nervioso porque Xy también meterme en la cama ¿Se te va a poner el panjarillo contento o no? No lo sé, yo creo que no Puede ser, puede ser, ¿eh? No, ¿por qué? Esta mañana te he visto No, ¿por qué? Voy a contener esto, eh, chicos ¿Qué pesado? Esta mañana yo he estado durmiendo Y de repente escucho Vasito así, flujito Y digo, espera, ¿eso qué puede ser? Ahora voy así como medio dormido Y veo Oscarito Con el ganso Mirando para arriba Y digo, Oscarito Y dice, ya, es que por la mañana Lo que ve es lo que hay Chicos, a todo esto Xy se piensa que ha pasado esto Pero esto pasó hace una semana Bueno, un poco más de una semana Que yo dormí con Gigi Y me amanecí levantado Bueno, contento Pero bueno Xy, el ganso se me levanta con mujeres Igual que a ti Vasito 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 ¿Qué? Yo qué sé, tío Tocale el pelo ¿Cristina? ¿Te gusta? Sí Pero aquí, mi niña ¿Qué es esto, tío? ¡Qué turbio que me voy! ¿Qué es esto, tío? ¿Cuál es mejor? Estoy volando un poco, ¿verdad? Estoy un poco más gordito, ¿no? No, no Perfecto Perfecto para ponerte en el ojo Chicos, yo no estoy entendiendo nada ¿Por qué Cristina se piensa que soy yo? ¿Y por qué reacciona así? Pensándose que soy yo, abrazándome No lo entiendo Me compro un coche nuevo Y la gente de repente me quiere Muy raro No lo entiendo Pero... ¿Más caricias? Sí ¿Dónde quieres las caricias, Cristina? No lo entiendo No lo entiendo Voy a enchivarme a Piero Se está pasando, se está pasando ya de esto Se está pasando, ¿eh? Piero Piero Óscar está en la cama con Cristina Piero ¿Qué? Óscar está en la cama con Cristina No da igual ¿No quieres intervenir? No Es un sapo, a ver No importa ¿Te da igual que esté en la cama con Crist? Sí ¿Hago algo de tu parte? ¿Le pego una colleja? Bueno Bueno chicos, en esta casa todo el mundo duerme, nadie trabaja Solo yo estoy aquí 24-7 para vosotros Como os he dicho He subido a mi canal de mi nuevo coche Y es increíble Tú, pero esto que... Te estás aprovechando ya, ¿eh? Cerdo Te estás aprovechando, tío Que le estoy mimando No la despiertes, ¿eh? No la despiertes Que me estás poniendo... Es mentiroso, ¿eh? Sí Que lo sé ¡Cristina! ¿Qué estás haciendo cuando caes en la cama? ¿Qué haces con...? ¡Cristina! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estás grabando? No sé, ¿y tú por qué estás abrazada a Óscar? ¿Qué estás abrazándome, Cristina? Pues si yo estaba sola cuando he venido a dormir ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabes que acabas de tener un sueño erótico? ¿Cómo? Comiendo lomo ¿Sabes que estabas diciendo Sí, ex, acaríciame el pelo? ¿Qué va? No te lo juro Está grabado Escúchame, Cristina Yo quería meterme en la cama contigo Para ver cómo reaccionabas Pero me ha pasado una cosa muy extraña Y es que He entrado en la cama Te eché así un poco en el pelo Y te he dicho, ¿te gusta? Y me dices, sí, ex, sí Y yo me he quedado Bueno Cris, ¿tienes algo que decirme? No ¿Segura? Está guapo con el pelo negro a lo mejor Sí, está muy guapo pero no tengo nada que decir ¿Segura? Segurísima Escúchame, Exy, ¿tú tienes algo que decir a todo lo que ha pasado? Es que es muy raro que me he comprado un coche y lo he dicho Y de repente me da halagos ¿Cómo? Escúchame, Cristina No sé, pero ha sido lo más raro que me ha pasado en mi vida Yo nunca me he metido en la cama con una mujer Ha dicho, Exy, acaríciame el pelo Y después ¿Podrías dormir conmigo todas las noches? Pero que no era yo No era yo No, ¿y qué era? Era su subconsciente Ahí está, era su subconsciente Y hoy encima he dormido con él ¿Por qué él ha venido? ¿Cómo que has sido tú? No, no, hay dos camas Hemos dormido en la misma habitación Sí, claro, entonces ya lo entiendo todo Escuchadme un momento, chicos Yo creo que esta noche Exy ha empezado a hacerle caricias Ha empezado a abrazarla Y entonces su subconsciente no está fallando ¡Su subconsciente sabe lo que pasa! ¿Algo que decir? Yo tengo... estoy conociendo a las chicas, Carito, no te voy a mentir Ah, ¿qué chica? No, chica, no tienes que saber por qué chicas tú tomas en realidad Escuchadme, pero ¿tú quién te crees? Aquí y ahora... No quiero meterla en YouTube porque luego pasa lo que pasa ¿Tienes un coche nuevo? ¿Tienes un pechito fuerte con una camiseta Guess? Yo he escarmentado Yo he entendido que a partir de que se tengan una relación No se puede hacer pública Escuchadme, que a mí me da igual ¿Y si la relación es contigo? No ¿Segura, Cris? Porque Cris ya es conocida ¿Y qué? Me da igual, pero es que a lo mejor estoy diciendo No, yo tengo una novia porque no quieres mostrarla ahí ¿Tienes que tenga novia? No te equivocas Tienes una conocida Estoy hablando con una chica de internet ¿En qué chica? Bueno, habla con muchas Habla con una Habla con muchas, Cristina No, tengo amigas, pero que me guste una ¿Te gusta? Me hace gracia ¿Te gusta ser tonto? Me interesa ¿Tú qué has hecho saco? ¿Tú por qué has ido a la habitación de piedra a decirle que yo? Tal o que cual No Porque eres un cerdo, tío Pero yo cerdo no, escúchame ¿Cómo reaccionarías tú, señor Neto, en la habitación de Gigi por la noche? Pues escúchame, ¿sabes qué haría yo? Te cogería del pecho y te rompería la nueva suda de gastar Para ya, no me pegues Bueno, chicos, antes de nada también deciros que mirar qué sofá, mirar qué habitación Es normal, Cristina, te hayas elegido mi habitación para echar la siesta Es increíble, la cama, el sofá, todo Y también quiero decir una cosa, ¿eh? Y Cristina Yo a veces también he dormido la siesta con Cristina y no ha pasado nada, ¿eh? No sé tú, a lo mejor tú eres el hombre que te metes con una mujer en la cama Y no puedes tener una amistad No, si yo con qué se he dormido, ¿te estoy diciendo? ¿Y no he intentado nada? No ¿Segura? No, escúchame, yo no estoy seguro Pero Cristina, yo creo que tu subconsciente tiene unas cosas que tiene que controlar Tiene que avisar Yo no te intento dejar mal, escucharme Te ataco de ti, ya empezamos, te ataco de ti Escúchame, que yo no te estoy atacando Te ataco de ti Escúchame Ya me has atacado suficiente y me has difamado Mira, chicos, ya está la policía ahí, loco Bueno, no lo puedo enseñar porque por algún motivo desconocido está la policía Hay tres patrullas fuera, ¿vale? Sí, vamos a ver qué pasa afuera No puedes grabar la policía, tonto el culo Da igual, vamos a hacerlo por el público Hay cinco personas, hay dos patrullas o tres Lo enseño rápido, así Chicos, vamos a subir todo lo que pase Vamos a subir lo que ha pasado en el primer descripcioncito Vamos a verlo ya Para ver qué ha pasado con la policía Lo habéis visto, eh, no es ningún clip ni nada Vamos a grabarlo y lo subiré hasta en el primer link Vamos, tres, dos, uno Vamos a grabarlo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! CC por Antarctica Films Argentina